iOS 17 ya está disponible para descargarlo. Si no sabes descargarlo, aquí te enseño cómo hacerlo. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de configuraciones. En el menú de configuraciones nos vamos al apartado de General y aquí en Actualización de Software. Aquí veremos la actualización disponible de iOS 17, la cual vas a poder descargar de manera automática. Así que ya sabes, síguenos para más.